de Napoleón, o sea, ¿por qué no está nominado, pues, siquiera mejor vestuario, hombre? Pues, o sea, porque es que es una megaproducción. Yo la vi, me encantó, Barça, y hubo muchas críticas por el tema, lo que pasa es que abordar un personaje como Napoleón es muy complejo. Yo tengo la duda, honestamente, creo que aquí también es válido ser transparente, sobre la fecha. A Santiago hay que decirle ahí dos cosas rápidas. La primera es que la crítica no nomina Oscars, de hecho, la crítica tiene sus propios premios, que son los Critics Choice Awards. A los Oscars nominan los miembros de la academia, y en este caso, los actores en la disciplina actoral nominan a los que van a ser mejor actor principal, mejor actriz, mejor actor o actriz de reparto. Y lo otro es que, y vamos a averiguar con Napoleón, muchas veces hay películas que se quedan por fuera de la vigencia, de acuerdo a su fecha de estreno. Tienen que ser películas que, a excepción de las de mejor película extranjera, deben ser películas estrenadas en Los Ángeles, en un teatro de cine. No pueden ser estrenadas, por ejemplo, en plataformas. Y hay vigencias, hay fechas que, honestamente, no la recuerdo exactamente. Yo creo que es muy probable que Napoleón se haya quedado por fuera de vigencia y quizá lo podamos ver en los Oscars del 2025. Pues pasa muchas veces, a veces uno dice... ... ...